Última categoría, el Monumental de Urlindán, la carrera más esperada, tendía, signo Zafiro, Saburay, rumbo a la suelta, bandera roja en alto, largaron el premio clásico, con fin de día, el 15 de salario de la tienda, tendía, el número 1, con su cabrón, Zafiro, corre, con dos funciones, dos pasos de Saburay, en la tercera ubicación, el número 1, signo, los competidores han desmontado los primeros metros de la competencia, Lucas Alec Santrolli, con el 1, H, Carvar, Zafiro, janeja el ritmo de la competencia, Sulti de ventaja sobre el número 2, Saburay, con Daniel Brantanice, en la tercera ubicación a corta distancia, el ejemplar, signo, con Leandro Bacetera, y los competidores no van a contacto, con la recta puesta del hipódromo, con el momento de Urlindán, se mueve la carrera, cabeza a cabeza, hacia el puerto de la guardia, por el ángel de la pinta, no se zampiró, abierta a Saburay, pasaron los parciales el 44, 16, van a los primeros 600, es el infierno de la carrera, cabeza a cabeza, por el ángel de la pinta, representante de su carrera, Zafiro prevalece en la guardia, Shulti escaso de ventaja sobre el representante, el 2, abril de Saburay, que no pierde pichada sobre el montero, a varios Shulti más atrás ha quedado desconectado, signo, los competidores van a tomar contacto con el último codo, el impular tributo y Chucarón, soñada, el impicto, Chucarón, Zafiro, la guardia, los Zulki de ventaja sobre Saburay y el cumpiro, y Fernando Sosa que no quiere perder pisada, en la tercera ubicación cierran los signos, dejan el codo, van a hacer el ingreso al tiro, derechos finales, 400 metros finales, se define la carrera, manda nunca, sale Saldoni con Zafiro en la guardia, varios Zulki de ventaja sobre Saburay con Doña y el brazo alice, en la tercera ubicación del fondo lo hace signo, descuenta los últimos 200 metros de carrera, Zafiro, siempre Zafiro, en la segunda ubicación no viene siendo Saburay, en la tercera lo hace signo, 150 metros finales, Zafiro le pone un grito en la garganta a la gente de la estucada, poco metros para el disco, el clásico con Friderias principi, se llama LЖuka, los Zafibros, con L&K, sale Saldoni con Jestar Rodrigues delоротico. it todo sale bum j y además de eso codo de adelante es tribun extra metro des